Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimau o Rimau Beats, como tú me gustes decir. El día de hoy te traigo un nuevo tutorial para el canal y hoy te voy a mostrar cómo hacer un beat al estilo de Kevo. Yo creo que ya a estas alturas ubican a Kevo, este artista puertorriqueño que ha colaborado con la mayoría de los grandes en la escena urbana. Y yo creo que ahorita la canción más referente a Kevo, pues justamente es de 105 Fahrenheit, pero pues el remix, que es donde colabora con My Towers, Darell, Braiteago, etc. Entonces, pues bueno, hoy les voy a enseñar a cómo hacer un beat al estilo de Kevo. Y bueno, lo que pasa con Kevo es que sus instrumentales son bastante simples, muy muy simples, pero utilizan sonidos muy, muy digo raros, utilizados en la escena del reggaetón. La verdad, son a veces como de cierta manera oscuras las melodías y oscuros los sonidos. Entonces, pues bueno, el punto es mantenerse simple como siempre les he dicho. Vamos a empezar y bueno, yo tengo estos chords, justamente el primer sonido saqué un bell. Esa bell que la saqué justo de aquí de Nexus, de la expansión Sexy, Nexus Expansion. Es una expansión totalmente gratis que pueden buscarla aquí en YouTube. Y bueno, este es el patrón que utilicé yo. Esta progresión de acordes está en la menor el beat y suena de esta manera. Ok, la verdad, bastante, bastante simple. ¿Qué fue lo que hice aquí? Un Parametric EQ quitándole nada más los bajos y tantito agudo. Un Halftime que ahorita les digo dónde utilicé. Bueno, lo utilicé en el intro y ahorita se los pongo para que escuchen. Y por último, un Sony Major. Este es un plugin totalmente gratuito para que vayan y lo busquen. ¿Qué hace esto? Pues hacer que el sonido sea más estéreo, vaya. Entonces, bueno, para mostrarles cómo suena con el Halftime aquí en el intro, suena de esta manera. Ok, y bueno, eso es por parte del primer sonido. Que de hecho, en algunas partes del beat le hice una variación con estos chords. Y nada más le quité algunas notas. Esto vuelvo a la misma para dar bastante variación y que no suene igual. De aquí vamos a pasar a lo que es el Exhale. Utilicé Exhale, que ustedes lo pueden buscar en YouTube. Y utilicé estas vocales. Ok, la verdad es que también es algo, por así decirlo, característico dentro de los beats de Kebo. Que se escuchen ciertas vocecitas. Por cierto, hago paréntesis. Disculpen si suena como lluvia. Bueno, vaya. Está lloviendo, entonces hay una disculpa. Y por tercer y último sonido, por la parte melódica, utilicé este Pluck. Que lo saqué también de aquí de Nexus. De la expansión de Arrowhead Mafia. En específico el Pluck Dick Pikes. Y es una melodía bastante, bastante sencilla. Suena de esta manera. Ok, y esto simplemente, bueno, si ustedes se dan cuenta, yo me mantengo muy simple en las melodías. Pues para que no suene saturado. Entonces, si juntamos las tres, sonaría de esta manera. Ok, sonaría de esta manera. Entonces, se dan cuenta que suena bastante, bastante bien. Y bueno, en sí eso es todo por la parte melódica. Ahora vámonos por los drums. Y bueno, aquí estoy utilizando este kick. Muy bueno, muy bueno, que es de reggaetón. El típico bass que siempre lo voy a seguir utilizando en todos los beats. Que quieren copiar los parámetros, es súper fácil. Nada más bajan todos estos knobs a cero. Y aquí estos mismos también a cero. Y bueno, si quieren copiar el envelope. Que es lo que yo utilizo también para que suene bien. Ahí está. Y bueno, entonces fue lo que es el kick. Y esta progresión en el bass. Que suena así. Déjenme, les pongo también de una vez el snare, que es este. Y bueno, ahora sí, para que chequen la progresión del bass. Ok, bastante sencilla también la progresión del bass. Después, ¿qué es lo que hice? Como aquí son varias partes, como aquí en varias partes del beat, utilicé, hice un layer de más sonidos. Entonces también aquí utilicé lo que es otro kick. Que es este. Y este snare. Ok, y entonces los dos suenan de esta manera. Suena bastante bajito, pero ya juntándolos con los principales drums, suena así. Que si ustedes se fijan, ya suena como que hasta más gorditos los drums. Después utilicé lo que es un... Le puse aquí como un nombre, como palito. Y aquí unos hats, que ya ahorita escucharán cuáles son. Y suena también de esta manera. Ok, y ya por último, en unas partes, en ciertas secciones del beat, utilicé otros drums completamente distintos. Que es justamente en estas partes. Y bueno, yo silencio todos estos de aquí, excepto el bass. Y de silencio estos, el kick 3 y el snare 3. Que suena de esta manera. Que si se fijan, es como, por así decirlo, algo más como dancehall, por así decirlo. Que también pues le añade mucha variedad al instrumental. Entonces, les voy a mostrar aquí como suena, ya quitando la parte como de dancehall. Les voy a mostrar como suena el beat en sí. Ok, la verdad es que suena muy, muy, muy bien. En lo personal me gusta, simple y justamente mucho, muy al estilo de Kevo. Entonces, en sí, ese es todo por el beat. De aquí ya lo más que utilicé fue este efecto. Que suena de esta manera. Es ese. Y también utilicé lo que es este fill. Ok. Y también el riser que siempre utilizo en mis beats. Que es este. Ok. Y por último, también en algunas partes. Si no es que nada más, no. En estas dos partes, utilicé lo que es un filtro con el parametric EQ2. Que prácticamente es un cambio bastante bueno. Que sonaría así. Esto para que le dé un intro bastante bueno a la instrumental. Y si hablamos ya del artista, esto es como, por así decirlo, un precoro. Y aquí ya entra el coro. Bueno, ya dependiendo cómo vea cada artista. Y ya por último, al final, utilicé, exporté el beat. Exporté el beat y utilicé una partecita. La puse y aquí, en donde dice MUL, en Multiplique. No sé si es Multiplication, no sé qué sea. Pero dice MUL. Yo lo subí hasta 200%. Y ahora da este cambio bastante bueno en el outro. Y es un muy, muy buen outro, la verdad. De hecho, justo ese efecto está, ahorita se ha utilizado bastante. Yo la primera canción que recuerdo es la de Cuidado por ahí de Bad Bunny con J Balvin. Entonces, pues la verdad, es un efecto que también se está usando ahorita. Entonces, pues bueno. En sí, esto sería todo por el beat y todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si sí te gustó, por favor, regálame un like. Si no te gustó, adelante, dale dislike. No te preocupes. También dame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el instrumental, si no te gustó. ¿Qué otro tipo de beats quieres que haga? Ya se vienen en camino algunos pedidos que ustedes me hicieron de tutoriales de ciertos artistas. Entonces, pues tranquilos. Y pues bueno. Bueno, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue la notificación en cuanto suba un nuevo video. También, por favor, sígueme en Instagram. En serio, siempre se los voy a recordar. Pero sígueme en Instagram. Que ahí subo muchísimo contenido. Todos los días subo historias. Entonces, pues bueno. Los esperaré ahí por mi Instagram para interactuar más con ustedes. También otra noticia rapidísima que voy a dar es que todos mis beats ya voy a empezar. Ya más bien, ya voy a reactivar esta semana mi BeatStars. Porque mucha gente quiere comprar alguno de mis beats. Entonces, voy a reactivar mi BeatStars para que puedan ahí comprarlos con todo gusto. También van a estar algunos beats que he sacado en estos tutoriales. Entonces, pues nada. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.